Bueno, y hola gente de la DUO Estamos aquí con Autifoldo San Andreas Les enseñaré Algunos trucos de Autifoldo San Andreas Bueno Ahora acá les enseñaré un truco Que es así Apunta acá malito, apunta acá Apunta acá abajo Bueno, es H E S O Que diga A M Ese es el truco de la vida Y también de los autos Para que se ríen Así que También me sé cómo era Este truco Este truco Este truco Súbito 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 Vamos a pasar y cerrar Porque es la ley desprendida Bueno Adiós 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 Adiós